estamos en vivo muy bien, buenas noches a todos bienvenidos un miércoles de final de mes, sabéis que cada cada final de mes en el día miércoles tenemos un seminario hoy tenemos a nuestro querido hermano Carlos Campetti que nos va a hablar de un tema interesantísimo que despierta muchas dudas, mucho interés, verdad, es la evolución del principio inteligente antes de presentaros a Carlos, aunque no haga mucha falta la presentación, pero antes de presentarle, queremos invitaros, porque esto es seminario por eso lo hacemos directamente en Zoom, a todo el que quiera participar pero también por las redes que compartiremos el enlace en Facebook y estamos retransmitiendo directamente en Youtube, os invitamos a presentar vuestras dudas, aprovechar que está aquí Carlos, que él sobre la marcha va a ir respondiendo a lo que queráis plantear o cualquier reflexión que queráis hacer, así que vamos a dar a dar comienzo, vamos a presentar a Carlos, Carlos Campetti él es periodista, con posgrado en marketing y MBA, él es jubilado del Banco de Brasil es miembro de la Junta Directiva de la FEB y coordinador del área de estudio del espiritismo del Consejo Federativo Nacional de la Federación Espírita Brasileña, él es fundador del Centro de Estudios Espíritas sin Fronteras y forma parte de su colegiado, él es medio de psicofonía, él es conferenciante también, como ya sabéis, es coautor de los libros Pases a la Luz del Espiritismo y Trabajo Mediúmico, Desafíos y Posibilidades y autor en solitario del libro El Espiritismo Ante las Religiones y el Materialismo Influencias en la Sociedad sabéis que Carlos es un ferviente divulgador de esta hermosa doctrina y a pesar de las dificultades se encuentra hoy con nosotros para ofrecernos este tema que ya teníamos programado muchísimas gracias Carlos por estar porque sabemos de las dificultades que entraña y por eso te estamos profundamente agradecidos cuando tú quieras adelante Gracias Mamen Gracias a todos Saludos Estamos periódicamente en situaciones desafiadoras en la vida y Mamen está comentando hoy mismo no he podido participar de una reunión de la Comisión de Formación de la Federación Espírita Española por emergencias que se van sucediendo en función de enfermedad en la familia pero las cosas se van acomodando con el tiempo y mantenemos la confianza en Dios agradecemos mucho las oraciones de los amigos y sigamos firmes Dios mediante como decía mi papá siempre Dios adelante y nosotros vamos siguiendo ¿no? nuestro camino hoy nos reunimos para tratar de la evolución del principio inteligente este asunto es muy amplio es un asunto inmenso pero nosotros vamos aquí a hacer como hacemos en nuestra página una pincelada espírita algunas ideas relacionadas con el asunto lo primero que queremos recomendar es que lean el libro de los espíritus esto está aquí para nosotros en el capítulo nueve los tres reinos de esta parte del libro de los espíritus que trata de estos asuntos relacionados con la manifestación de los espíritus anteriormente vino cómo se comunican y tal con nosotros y Allan Kardec va a tratar desde los minerales y las plantas hasta ir desarrollando el asunto y llegar a la cuestión de los del reino llamado reino mineral vegetal y animal y el desdoblamiento porque ya se puede hablar en el reino ominal y hay hoy muchas clasificaciones dentro de la ciencia pero no vamos a entrar en este terreno como pone Allan Kardec dejemos a los hombres el cuidado de estudiar estas cuestiones de la evolución en el campo material solo tocaríamos esto en esto en la medida de la necesidad de comprender la evolución del principio espiritual nos recordamos aquí de Wallace porque Darwin cuando fue publicar el libro El origen de las especies él sometió un texto inicial a Wallace que era también como el biólogo e investigador y Wallace examinó el trabajo que estaba muy bueno de Darwin que estaba un trabajo magnífico pero Wallace tenía una otra visión porque Darwin partía de la evolución de los seres en el campo material y toda la evolución producida por influencia del medio del ambiente y de la supervivencia del mar fuerte y Wallace consideraba que había un principio no material que llevaba las experiencias permitiendo entonces la evolución de las diferentes especies pero que había un principio que acumulaba esta evolución que presidía de alguna manera esta evolución más tarde Allan Kardec va a escribir ahí más o menos en la misma época ¿no? al respecto del perispíritu y Hernán Guimarães Andrade en Brasil y es un científico citado por muchos científicos en todo el mundo en sus investigaciones que investigaba el modelo organizador biológico entonces lo que podríamos llamar el propio perispíritu pero como modelo organizador biológico inicialmente organizando las formas iniciales como principio espiritual y se puede utilizar como sinónimo modelo organizador biológico de perispíritu pero nosotros preferimos tratar el perispíritu del ser ya en la condición de humanidad es una cuestión de opción personal ¿está bien? pero me parece didácticamente que me favorece para comprender la cosa modelo organizador biológico en las primeras etapas del principio espiritual organizando la forma sigue con esta función pero se amplía la función de este mismo modelo organizador porque no tendrá solamente esta función de organizar la forma como vemos que el perispíritu tiene bastantes más funciones que incluso tratamos de esto en el estudio sistematizado de la doctrina espírita hacemos seminarios y la gente tiene una dificultad inmensa de comprender dos cosas que son los fluidos y la cuestión del perispíritu que siempre se vuelve al asunto pero consideremos aquí que todo lo que estaremos tratando de la evolución del principio espiritual estamos hablando de nuestra propia evolución en los peldaños primeros de nuestro desarrollo citamos ya el libro de los espíritus hemos dicho que el capítulo 9 de esta parte voy a decir las preguntas para que facilite a vosotros a partir de la cuestión 585 podéis apuntar ahí leer todo este tramo incluso hasta llegar a las cuestiones 612 del libro de los espíritus que va más o menos completar esta idea que hoy aquí vamos a abordar rápidamente y también Allan Kardec nos pone pregunta relacionada con el asunto la 115 del libro de los espíritus y ahí vamos a entender por la respuesta de los espíritus que somos creados simples ignorantes creados simples ignorantes sometidos a las pruebas para el desarrollo de nuestra inteligencia de nuestras capacidades para nos reaproximar de Dios nuestro padre para ir al encuentro de nuestro creador porque vendrá dentro de este proceso el desarrollo de la inteligencia pero el desarrollo del aspecto moral que solo va a surgir esta correlación en el periodo nominal y entonces vamos avanzando para conforme pone Manuel desarrollar estas dos alas del conocimiento de la sabiduría y del amor para poder alzar el vuelo definitivo simbólico en términos de evolución espiritual para entonces alcanzar los peldaños más altos de la evolución espiritual y visitar los vamos a poner ambientes no tenemos palabra que exprese esto las regiones las dimensiones más purificadas del universo bien vamos a empezar por esta idea somos creados simples e ignorantes que será que significa esto podéis poner preguntas como Mami dijo Mami estará atenta ahí con las preguntas si aparece alguna y yo no veo ella me va a llamar la atención porque queremos atender las dudas que presentéis sobre el asunto está bien es prioridad incluso atenderos pero mientras tanto vamos poniendo el asunto y alguna pregunta puedo largar para vosotros a cualquier momento y esta voy a poner podéis escribir en el área de texto que os parece creado simple que puede significar esto creado simple que sería simple tenéis alguna idea voy a daros un indicativo cuestión 540 del libro de los espíritas pongamos atención hemos 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 aquí ya citado no para leer pero a veces tenemos que ir a otras cuestiones hablamos de la 585 para adelante pero la 540 trae un aspecto interesantísimo que en principio parecía no tener nada que ver con el asunto que se estaba tratando y los espíritus informa a la kardec todos se encadenan la naturaleza desde el átomo al arcángel que empezó por ser átomo yo me quedé en duda y quise consultar el original porque me parecía que empezó por ser será que sería eso no sería por estar en el estado de pasar por la condición de no en francés original la respuesta empezó por ser átomo bueno entonces el átomo era indivisible cierto el átomo era indivisible entonces era compuesto por el núcleo los electrones los neutrones y ahí se quedaba era la partícula más pequeña de la materia pero después se fusionó el átomo y con la fusión del átomo otros elementos han aparecido hoy hablamos de spins quacks yo no ni conozco toda la nomenclatura en mi ignorancia pero sé que son elementos más pequeños todavía más simples todavía o sea entonces empezó por ser que si fuera hoy que los espíritus fueran dar la respuesta que iban a decir desde bueno vamos desde desde dónde desde la energía entonces que empezó por ser energía será que nos satisface yo no me siento satisfecho con esto pero no tenemos elementos todavía nos falta bueno lo que podemos deducir es que el ser nace en la cuna de la materia para por su desarrollo liberarse en el rumbo de la espiritualidad de las influencias de la materia liberarse de las influencias de la materia en el rumbo de la espiritualidad está bien lo más simple que podáis imaginar si no tenemos otra cosa vamos al fluido universal la materia primitiva del universo cuestiones 27 del libro de los espíritus no estoy consultando el libro estoy diciendo ahí algunas cuestiones que me vienen a la mente que están relacionadas con el asunto 27 entonces hay dos principios en el universo el material y el espiritual sí pero por encima de ellos está Dios de dónde surgen los principios y del intermediario entre ellos está el fluido universal bien entonces quedamos por ahí no vamos a aventurar decir que es de esta forma porque no sabemos yo no sé si alguien sabe dígame cómo es que surgimos nosotros bueno el espíritu fue creado simple e ignorante fue creado como principio espiritual y se puso en las experiencias a desarrollarse lo que sabemos que los espíritus nos explican es que un principio no tiene responsabilidad porque no tiene despierta la conciencia que la responsabilidad solo va a aparecer a la medida en que la conciencia despierte y el ser empieza a hacer la correlación entre lo que hace y las consecuencias de lo que hace ok eso yo encontré en la internet y entonces Siri quiere auxiliarme en mi charla la voy a instruir para que me auxilie un momento yo paro y ella sigue muy bien entonces vamos a hablar de este principio espiritual un poquito sobre esto como él se desarrolla yo voy a proyectar aquí algunas ideas para vosotros siempre puntuando el aspecto espiritual cuando sea posible tratar pero esto es referencial para nosotros simplemente está bien evolución del principio inteligente que estáis viendo voy a poner aquí vamos a pasar por esto un poquito más o menos rápido solo para tener una noción vamos hijo mío ahí está entonces esto que tiene que salir porque me está dificultando el principio de inteligente o mónada se puede llamar la mónada primitiva ahí empieza el principio a desarrollarse van a surgir las moléculas primitivas luego al principio porque es por la formación de los seres unicelulares de las mónadas que se van componiendo y van formando las moléculas y entonces vamos a ver después el surgimiento y un salto cuántico de tiempo que esto lleva miles de años vamos a tener la organización de los minerales y después la formación del protoplasma la formación del protoplasma que va a dar el surgimiento de los virus la primera forma que se puede decir de vida pero el propio virus se pone inerte y solo cuando se dan las condiciones se manifiesta como organismo vivo pongamos atención es complejo bacterias y algas verdes azuladas después salto cuántico de miles de miles de años y vamos a llegar a los protozoarios los hongos las algas pluricelulares los vegetales y los animales para después de miles y miles de años surgir los primeros hombres ¿está bien? tenemos una idea entonces por dónde va pasando este principio inteligente hasta llegar a esta condición Dios Dios es el creador supremo que ofrece la vida no conseguimos entender ni suponer la vida sin que haya un ser lo que queramos llamar la inteligencia suprema que ha elaborado esto todo las simientes de la vida siempre del principio de la vida efectuada por espíritus superiores que actúan como co-criadores en plan mayor como dice André Luiz va entonces vamos a encontrar las materias inorgánicas los complejos moleculares las agregaciones macromoleculares precursoras del protoplasma entonces van a preguntar pero el principio espiritual el principio inteligente ya está presente aquí se empezó por ser átomo muy bien el protoplasma la formación de proteína base de la organización celular sin el protoplasma no es posible la organización celular la aparición de los virus entonces como primer ser con vitalidad las bacterias y algas verdes azuladas entonces primeros seres vivos formados por células primitivas las prokaryotas y la reproducción asexuada ¿está bien? no hay aquí reproducción asexuada todavía vamos avanzar rápidamente por esto los protozoarios hongos algas pluricelulares son los seres que van a surgir aquí son los primeros seres vivos formados por células más evolucionadas las eucaryotas es el inicio de la reproducción sexual o sexuada funciones celulares complejas y elaboración de las futuras morfologías corporales no sé no sé si ya habéis visto en el fondo del océano unos bichitos que se pone así rígidos y saltan y suben y suben y vuelven y suben ¿estáis viendo mi mano así? así suben y vuelven esto es el principio del desarrollo de la columna vertebral ¿está bien? bueno las plantas animales acuáticos y los terrestres que van a surgir bastantes siglos después ¿no? miles de años aquisición de funciones superiores realizadas por órganos específicos mira como el principio espiritual está acumulando las experiencias en todo esto viene la formación del aspecto de la nutrición de la respiración que son nuestros sistemas ¿no? decimos hoy el sistema respiratorio la cuestión de la excreción de la reproducción del sistema circulatorio la secreción glandular o las hormonas que tienen un papel fundamental en nuestra organización física los estímulos neurológicos se va formando el sistema nervioso y la aparición de la sangre todo va siendo acumulado por este principio inteligente que va acumulando todo esto surgen entonces los animales superiores cuando aparecen los mamíferos los primeros primates el pensamiento descontinuo todavía el instinto es muy pronunciado pero ya hay el desarrollo de las emociones ¿está bien? en los primeros mamíferos en los primates nosotros vemos cosas increíbles voy a dar ejemplo aquí para que no quede comprensible yo he visto en aquel canal de los animales ¿no? que una una pantera ha matado a una mona mono para comer y cuando ella estaba ahí pronta para comer del mono sale una cría y la pantera interrumpe inmediatamente agarra la cría aquí por arriba y la lleva arriba de un árbol en el claro sentido de protegerla porque había quedado sin su mamá lo que significa que probablemente si esta pantera hubiera visto que era una mona que tenía un hijo no la hubiera cazado pongan atención yo estoy deduciendo pero por lo que pasó entonces el monito con miedo salió corriendo sobre la la rama del árbol se escondió detrás del tronco del árbol pero conforme el sol se fue poniendo salió de ahí se vino a anidar en las patas de la pantera para dormir bueno son los principios de las emociones de los yo no diría sentimiento por ahora no es sentimiento pero ya hay ahí sensaciones emociones que se diferencian bueno el hombre entonces finalmente fajas iniciales de la razón empieza muy simple muy muy similar a los a los primates tanto es que hay una confusión se dice que nosotros somos originarios de los monos y de hecho las primeras formas son hominidias y son muy parecidas con los cuerpos cubiertos de pelos con unas reacciones bastante más distintivas que cualquier cosa ¿no? pero ya van surgiendo las primeras las primeras fajas de la razón a través de la manifestación del pensamiento continuo que va dejando de ser un pensamiento intermitente para convertirse en un pensamiento continuo la capacidad de elegir de escoger va entonces manifestarse ya el libre abedrío en sus rudimentos y la capacidad de memorizar de aprender de sentir ya las emociones se van mezclando con sentimientos ¿está bien? ahí voy a narrar otra experiencia ya ya y la capacidad de percibir a sí mismo al otro a un ser superior y un principio para los animales el ser superior son los hombres sus dioses y así va ¿está bien? pero cuando llega a una situación más desarrollada aquí voy a narrar esto he visto un 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 pequeño video que enseñaba que un monito se murió de una de una no es chimpancé es de gorila y la mamá estaba sufriendo mucho lloraba y tal y entonces le sacaron a la mamá y fueron a ver el chito estaba vivo pero estaba para morirse y con con los instrumentos humanos lo salvaron y lo dejaron ahí donde estaba y la mamá entró le dejaron entrar entró desconsolada y tal y cuando miró que el hijito se movió Dios mío era manifestación ¿no? de alegría de felicidad de algo así que yo no sé traducir agarraba el bichito y le daba cariño y bueno entonces ahí está el principio espiritual son nuestros hermanitos en desarrollo nosotros pasamos por ahí ¿eh? ¿está bien? bueno vamos a ver un poquito más aquí parece ser si terminó esta parte voy entonces quitar aquí para seguir hablando de esta evolución del principio espiritual ¿no? que va acumulando estas experiencias ¿hay alguna duda aquí que alguien tenga alguna cosa que quiera preguntar? hay una pregunta dice así los espíritus nos dicen que somos creados sencillos e ignorantes esto se refiere a cuando entramos en el reino o se refiere propiamente al principio inteligente desde el inicio muy bien si alguien está con el libro de los espíritus abre la pregunta 607 yo voy a ver si lo abro aquí y pongo para vosotros una traducción en español ¿está bien? déjame ir aquí a la 607 déjame ver 595 607 del libro de los espíritus estoy en ella a ver 606 607 voy a proyectar ahora para que veáis está bien quien quiera puede abrir puede ser una edición distinta de esta diferente a ver si es este aquí es el libro de los espíritus ¿estáis viendo ahí? aquí hay la pregunta 606A ¿la inteligencia del hombre y la de los animales emanan pues de un principio único? a no dudarlo pero en el hombre ha recibido una elaboración que la eleva por encima de la del animal es la misma pero pasó por una elaboración ¿está bien? bueno vean que había recomendado leer desde la 585 y adelante ¿no? 606 ¿dónde saca los animales el principio inteligente que constituye la especie particular de alma de que están dotados? del elemento inteligente universal ¿de dónde sacamos nosotros del elemento inteligente universal? el mismo principio entonces mira como está diciendo que el principio espiritual del animal en 606A es el mismo principio espiritual del ser humano aquí está dicho a no dudarlo pero en el hombre ha recibido una elaboración que lo eleva por encima de la del animal dice que cuando el principio espiritual va a dejar de ocupar cuerpos materiales pasa por una elaboración en el mundo espiritual por estos técnicos superiores que cooperan con Dios que algún día recibir el mismo tratamiento por otros pero cuando es que comenzó pero como cuando comenzó yo no tengo la idea yo que sé cuando empezó será que empezó no hay tiempo para Dios todo es presente para Dios entonces no tenemos como medir esto en nuestra condición evolutiva esta vida debemos entender ¿no? el principio es el mismo ¿está bien? entonces la 607 ahora se ha dicho ¿quién quiere leer la 607? lee para cambiar un poquito que estoy hablando yo solo ¿estáis viendo esto verdad? mami alguien se ha candidato voy yo si quiero voy yo si quiero 607 se ha dicho que en su origen el alma del hombre se halla en un estado análogo al de la infancia de la vida corpórea que su inteligencia brota apenas y que se ensaya para la vida ver el párrafo 190 ¿dónde cumple el espíritu esa primera etapa? la respuesta en una serie de existencias que anteceden al periodo que llamáis humanidad ¿queréis más? es el desarrollo del principio espiritual ¿dónde empieza? en una serie de existencias que anteceden al periodo que llamáis humanidad tranquilo para todos ¿alguien tenía duda de qué pasó por estas experiencias anteriores? ¿por qué en el tiempo de Allan Kardec de ser esto era peligroso incluso porque había un orgullo el hombre confundir con el animal no, yo no he venido de ahí Dios me creó especial si es que hay Dios ¿eh? porque si no no hay Dios está bien mira ahora lo que está en la 607A y va a ser larguita no vamos a leer toda no 607A así pues el alma pareciera haber sido el principio inteligente de los seres inferiores de la creación Kardec no se siente satisfecho y quiere que diga con todas las letras ¿no? es magnífico la manera de pensar de Kardec ¿no? no hemos dicho ya que en la naturaleza todo se eslabona yo he dicho sin cadena que son 540 y tiene y tiende a la unidad a la unidad pongamos atención por favor es en esos seres a los que estáis lejos de conocer en su totalidad porque no conocemos todo donde el principio inteligente se elabora individualizándose poco a poco y se ensaya para la vida conforme hemos afirmado antes se ensaya para la vida en una serie de existencias anteriores a lo que llamamos de humanidad y ellos dicen a lo que llamáis de humanidad que la responsabilidad es nuestra entonces aquí hay más ¿no? si queréis que sea leído podemos leer entonces ahí yo pediría que alguien leiera desde se trata en cierto modo quien quiere leer ¿puedo? si por favor se trata en cierto modo de una tarea preparatoria como la de la germinación la consecuencia de la cual el principio inteligente experimenta una transformación y se convierte en espíritu entonces comienza para él el periodo de humanidad y con este la conciencia de su futuro la distinción entre el bien y el mal y la responsabilidad de sus actos así como tras la etapa de la niñez viene la de la adolescencia luego la juventud y por último la edad madura por otra parte nada hay en este origen que deba avergonzar al hombre ¿acaso se sienten humillados los grandes hombres por haber sido embriones informes en el seno materno? si por algo ha de sentir vergüenza es por su inferioridad ante Dios y la impotencia en que se haya de sondear la profundidad de sus designios y la sabiduría de las leyes que rigen la armonía del universo reconocer la grandeza de Dios en esa admirable armonía que hace que en la naturaleza todo sea solidario creer que Dios haya podido realizar algo sin un objetivo determinado y crear seres inteligentes desprovistos de futuro sería blasfemar de su bondad que se extiende sobre todas sus criaturas muy bien ahí vea como no está expresa la bondad de Dios el asunto se desdobra en el libro la génesis de Allan Kardec está en varios puntos y que naturalmente no tenemos condiciones de abordar todo en un seminario de una hora y media entonces como hemos visto no estoy poniendo opinión personal las opiniones personales no valen nada en relación al asunto vamos a la codificación que Allan Kardec tuvo el cuidado de separar lo que enseñaba los espíritus superiores de lo que mentían los espíritus inferiores para que pudiéramos quedar con esta enseñanza que sirve de norte para nosotros ahora yo tengo una pregunta para hacer porque ahí decía poco a poco yo pregunto donde empieza el libro albedrío estoy hablando donde porque no hay decir cuando cuando es donde donde empieza vamos a decir así se podría para entender mejor en qué momento será que empieza el libro albedrío ya que no preguntás más la pregunta fue respondida a la que fue hecha se queda entiendo que sí porque no ha habido más manifestación si hay algo más pregunta está bien si bueno hay un compañero en youtube que bueno lo que hace es un comentario que era apostol del espiritismo león denis definió el asunto de una manera magistral que el alma duerme en el mineral sueña se agitan el animal y despiertan el ojo y se iluminan el ángel se puede añadir si la frase es un poquito diferente puesta por nosotros ponemos de esta manera como fue leída mismo que el compañero puso es un poquito diferente de esto pero león denis está repitiendo incluso esto yo pensaba que era la frase de él ya está presente esta frase anterior en la filosofía yo no me recuerdo ahora el autor he leído estos días ahora esta afirmativa de que nosotros pasamos por esta esta secuencia león denis amina esto el problema del ser del destino y del dolor un libro un libro que vale la pena es así de grueso la gente mira y dice ay Dios mío y que lenguaje difícil ahí pones un diccionario al lado a veces necesitas estar leyendo en la internet en algún aplicativo podéis clicar sobre la palabra ya viene la definición para entender vamos consultando después de los 80 100 páginas ya no necesitamos casi consultar porque ya agarramos el lenguaje y ampliamos nuestra capacidad de comunicación entonces vale la pena leer león denis león denis es magnífico en todos sus libros magnífico fue naturalmente un misionero que reencarnó junto con Allan Kardec para dar soporte a la obra de la codificación espírita seguro que fue bueno entonces en qué cuando 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 no es la palabra donde aparece el libro de Drio no he visto la respuesta no sé si han escrito no hay nada escrito en chat sobre esto cuando o donde en el momento se pasa de animales superiores al hombre si es es lo que hemos leído no está escrito ahí en el libro de los repitos pero está dicho que todo se cadena en la naturaleza o todo se eslabona no y de este progreso se da de manera o sea o este adelanto se da de manera progresiva no hay un momento pum surgió la conciencia ahora tiene el libro albedrío pongáis atención yo voy a poner un ejemplo aquí si me quiere hablar puede hablar solo que habían contestado y entonces merece leerlo dice Xiomara que cuando el mono se para en dos pies Olga dice que es la humanidad Xiomara dice que cuando el mono se para sobre dos pies se para sobre los pies bien Olga dice que es la humanidad Cecilia Wong dice que el libro albedrío surge desde el momento en que el hombre decide sobre el bien y el mal Monse dice empieza el libre albedrío cuando el hombre adquiere la conciencia del bien y del mal y con ello su responsabilidad moral muy bien vamos a ver por la lógica tiene que haber ejercicios de esto voy a agarrar un ejemplito aquí hay un perrito no Jesús Salazar puso un perrito entonces una perrita se pone preña no y tiene ocho perritos o seis perritos ya habéis pasado por esta experiencia yo os pregunto hay alguno de ellos que se comporta igual al otro yo ya he tenido la experiencia ninguno se comporta como el otro va a haber incluso alguno que le gusta salir y otro que no le gusta salir esto es ejercicio de libre albedrío o no yo pregunto podríamos llamar de ensayo para bueno ahí entra una cuestión compleja no y león de ni examina también esta cuestión cuando yo tenía diez años yo vivía en una ciudad muy pequeñita y quería ganar un dinerito entonces me conseguí una cajita de aquellas que se pone los muchachos pone así no sé si habéis tenido este tipo de experiencia en nuestra sociedad pero en Brasil poníamos la cajita aquí y salíamos ahí adentro tenía grasa para pasar el zapato la escova el paño para dar el brillo y la persona que nosotros dábamos el brillo al zapatito daba un dinerito para nosotros yo estaba ahí caminando en el centro de la pequeñita ciudad que el centro era así de este tamanito esperando que alguien quisiera que yo lustrara su zapatito para darme un dinerito y yo escuché una frenada de un autobús muy fuerte yo miré y cuando miré yo he visto el autobús estaba arrastrando un perrito el conductor vio pero cuando frenó frenó sobre el perrito y lo arrastró un metro un metro y medio más o menos las entrañas de perrito estaban afuera cuando el autobús dio marcha atrás y no había salvación para el bichito yo en aquel momento con 10, 11 años más o menos yo pregunté Dios mío ¿por qué permites esto? ¿qué bala ha hecho el perrito? yo me pregunté ¿no? y me tomó años para comprender solo fue entender cuando leí León de Ní el problema del ser y del destino en portugués está del destino y del dolor porque en la parte final trata justamente de esto las funciones del dolor y el dolor en este periodo del ser tiene la función de impulsar su evolución y es lo que ocurre con nosotros cuando somos tercos cuando no queremos avanzar por bien vienen entonces las enfermedades las decepciones las dificultades de relación para impulsarnos para adelante ¿está bien? por esto el perrito sufre no sé si ya habéis visto un perrito que llega en la acera mira para un lado mira para el otro y ahí a través ¿ya habéis visto? yo he visto muchos ¿y por qué es que los los pollos las gallinas se ponen a comer al lado de la carretera pero no entran en la carretera y el cerebro de ellos es de este tamanito así bien aquí tenemos que ver el siguiente yo vivía en el campo y teníamos mi mamá creaba gallinas ¿no? y por los huevos y porque vendía la gallina para comprar carne porque no había dinero para comprar carne entonces creaba muchas gallinas vendía y compraba carne ¿no? y entonces me encantaba ¿no? cuando nacían los pollitos porque yo agarraba la escova o una rama y pasaba y ellos me seguían ¿no? me seguían donde yo iba me iba detrás de la ramita moviendo y después se ponía se miraba para acá para allá no veía la mamá y se ponía piu 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 tenía que llevarle otra vez ¿no? a veces escuchaba la mamá haciendo co-co-co-co-co y entonces iba ¿no? bueno solo que después de unos 10 días 12 días ya no seguía más la escova o la ramita yo me ponía decepcionado ¿no? porque quería jugar con ellos y no podía más no tenía que esperar nacer otros pollitos y solo más tarde cuando fue a leer Asimov la nueva guía de la ciencia que hoy ya es más do que la ultrapasada pero Asimov pone la nueva guía de la ciencia que los pollitos aprenden por impresión hasta más o menos el décimo décimo segundo día el pollito aprende por impresión que aquel que él sigue es su mamá y después ya no sigue más nada solo la mamá porque es la que le protege por impresión bueno entonces nosotros también los niños aprenden por impresión cuando están con los papás los papás piensan que los niños no están poniendo atención en nada y están con la atención en todo lo que está pasando y todo lo que está ocurriendo les impresiona y les va a marcar el carácter en el futuro todo incluso lo que pasa durante el periodo que está en el ventre de la mamá ya y ya hay las influencias bien y entonces ¿tendrá libre albedrío el perro? yo les doy la respuesta si tuviera tendría responsabilidad pero el ejercicio de la pantera no fue un ejercicio de libre albedrío tengo un otro los leones cazan a los búfalos para comer y cazan los hijitos de los búfalos para comer ¿no? es más tierna la carne más fácil de matar entonces cuando encuentran a veces deciman comen todos los hijitos de los un día yo vi también en este Discovery Channel Animal Chem Channel no sé qué los búfalos estaban pastando y descubrieron los leones pequeñitos los papás no estaban había salido para cazar los búfalos mataron todos los leones pequeñitos a patadas ellos necesitaban hacer esto para alimentarse ellos no comen carne es un ejercicio de libre albedrío o no yo no voy a dar la respuesta porque yo no sé pero queda ahí para pensar ya no es un ensayo ¿no? no es un ensayo de repente de lo que se está desarrollando y que va entonces cuando llega el periodo de humanidad y no es en el primer momento de la humanidad que tiene el libre albedrío pleno nosotros mismos no tenemos libre albedrío pleno si tuviéramos libre albedrío pleno nosotros no quedaríamos en la tierra nosotros íbamos a agarrar una nave espacial para otros mundos ¿por qué no conseguimos hacer esto? ¿aún tenéis dudas? ¿por qué estamos en una prisión mis hermanos queridos y hermanas? ¿o tenéis alguna duda de esto? ¿de que estamos en una prisión? porque nosotros no hemos aprendido a respetar a los demás ¿qué vamos a hacer en otros planetas? explotarles como en el libro Avatar en la película Avatar ¿habéis visto Avatar? yo no conseguí ver la secuencia era tanta violencia que yo desligué aunque se ve llega basta era un mundo para ser un ejemplo de paz de cómo será el futuro en una relación perfecta con la naturaleza y vienen los seres retrasados con sus naves espaciales a echar fuego a todo porque quieren explotar los mineros que están ahí ¿será que Dios va a permitir eso? ¿saben cuándo vamos a salir del planeta Tierra? cuando seamos espíritus con condiciones de auxiliar en el universo mientras tanto vamos a quedar aquí peleando unos contra otros como aún seguimos haciendo en plena entrada en la era de la regeneración y estamos haciendo guerra pero yo no yo no quiero bueno ya es un paso magnífico yo tampoco quiero y hemos visto que la mayor parte de los países no quieren pero aún algunos pocos porque no saben usar el Libra Bedril y las consecuencias del uso del Libra Bedril no saben entonces están haciendo la guerra mira la responsabilidad que tenemos de auxiliar a estos hermanos nuestros no recriminarles auxiliarles a entender el daño que están haciendo a ellos mismos lógico que están perjudicando a los demás oh calma para un poquito Dios no permitiría que perjudicara a los demás sino Dios sería injusto pero ellos no están perjudicando ellos están dentro de una ley llamada de causa y efecto actuando porque las personas que están sufriendo lo que están haciendo tienen necesidad de pasar por lo que está pasando pero no justifica lo que están haciendo porque la ley tiene otros mecanismos para que cada uno resuelva sus pendencias de sus dificultades pero como nosotros nos mantenemos en un uso equivocado de libre abedrío Dios aprovecha nuestras equivocaciones para auxiliar la evolución unos de otros de ahí la guerra porque la guerra impulsa el sentimiento de libertad está ahí el libro de los espíritus y el deseo de paz y de construcción colectiva sin disputas muy bien evolución del principio espiritual yo tengo un archivo que no sé si yo voy a proyectar a ver aquí cuánto tiempo tenemos solo para que vean el tiempo que lleva estas cosas ¿está bien? un momentito vamos hablando aquí ¿hay alguna pregunta mami? y creo que está respondida a ver ¿dónde está el chat? aquí Jesús dice que se puede decir que la utilidad del dolor es la ayuda en nuestro progreso es la pregunta que él hace pero bueno creo que lo has respondido ¿no? sí yo creo que sí si queda alguna cosa puede preguntar ¿no? no todo lo que nos pasa tiene una razón de ser está dentro de los propósitos de la ley divina nadie sufre nada que lo necesite y ni pasa por experiencias que no tienen el propósito de auxiliar de crecer esto es punto pacífico ¿está bien? ahora nosotros tenemos aquí una cuestión grave para resolver de nuestras relaciones con los animales ¿no? porque los explotamos ¿está bien? yo me quedé muy feliz cuando he visto que en Alemania se hizo una investigación y menos de 20% de la población me parece no recuerdo el número ahora el percentual pero es muy poquito el percentual no sé si 8% o 20% de la población come carne todos los días ya estamos caminando ¿no? para ir evitando esto y la naturaleza tiene como proveer todo lo que necesitamos nosotros porque para producir los ganados nosotros adulteramos la naturaleza incluso quitamos las plantas que sirven de medicina para nosotros para nuestro equilibrio porque el ganado viene a comer todo y después vamos a comer la carne del ganado que hace mal para nosotros porque nosotros no somos seres netamente carnívoros pero nosotros nos tornamos dependientes de esto de tanto comer nuestra organización ya no elabora más los elementos que necesitan entonces yo por ejemplo si no como carne me pongo anémico tendría que tener una encontrar investigar hasta encontrar qué es lo que substituye hasta ahora no encontré lo que substituye entonces de cuando en cuando tengo que comer alguna cosa de carne porque si no me pongo anémico yo fui a un médico homeopata que me dijo que yo me estaba suicidando el espíritu te está suicidando porque tu organismo necesita tú no das a él lo que él necesita vas a morir antes del tiempo y bueno eso es complejo Dios mío como es complejo lo que nosotros queremos y lo que podemos hacer pero no acomodarse nunca hay alguna otra pregunta mami no voy a enseñar el archivo voy a ver si consigo proyectar este archivo y hacerlo moverse aquí está i see trees of green red roses too no era esto que quería enseñar pero queda for me and you and I think to myself what a wonderful world I see skies of blue clouds of white bright blessed days dark sacred night I think to myself what a wonderful world I think the colors of a rainbow so pretty in the sky and so on the faces of people going by I see friends shaking their hands saying how do you do they're really saying they hear babies cry I watch them they'll learn much more if I will never know and I think to myself what to everyone as well doing the world and life is a beautiful journey the of the we 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 take it it was a publicity that we take it here but it was not exactly what I wanted to teach we came to here but we put this to give us you have you seen the with a hand that was breaking a ostra how do you say ostra no in Spanish like an almond or something no 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 era una ostra ah si de mar de mar si ah si si mira que cosa no sabía nacer no sabía nacer un día un mono fue agarró una piedra y utilizó la piedra para romper otra otra que estaba allá con los dientes intentando romper sin conseguir miró quedó mirando agarró otra piedra y fue a romper un lejos hizo lo mismo y ahora estaba usando un palo para hacer esto por imitación mira como como va por imitación por impresión va aprendiendo bueno pero esto estaba traducido yo abrí el archivo equivocado un momentito a ver si encuentro lo que está traducido al espanhol no era ese un momentito hace unos días mientras encuentras el archivo era un una especie de zoológico si un zoológico en el que los animales estaban separados pero era por cristal cristal de seguridad bien grueso y aparece una pareja humana con un bebé tiene el bebé la mamá en sus brazos y ahí era creo que era un gorila uno de estos grandes y cuando vio al bebé empezó a hacer en el cristal acariciar al bebé y de repente empezó a gritar así y se fue corriendo y al momento volvió con su propio bebé y lo estaba vacunando y como mostrándoselo a la mamá humana como se había asimilado la una a la otra eran dos madres en ese momento era algo a mí me impresionó muchísimo era de una belleza tremenda y es interesante porque estas películas enseñan algunos videos enseñan para nosotros incluso la serpiente buscando el ser humano en búsqueda de agua porque estaba con sed no tenía vamos adulterando todo y los seres recurren a nosotros para pedir auxilio bien he encontrado el archivo era el mismo pero empecé a traduzir un poco más adelante que era lo que quería enseñar surgimiento de la materia lo que dice la ciencia del big bang al evolucionismo la tierra fue formada hace 4,6 billones de años cuando el universo ya tenía 9,1 billones de años 88% de ese tiempo fue consumido en la etapa de formación del ambiente del planeta para recibir la vida en el principio en el inicio partículas de polvo y gas masa disforme en evolución colisión con Theia que sería un planeta que hubiera chocado con la tierra hay ahí una una teoría sobre esto parte de los destrozos de esta colisión va a formar la luna según esta teoría está bien y ahí tenemos las eras geológicas lo que quiero enseñar solo aquí es esto el periodo llamado adeano llevó como 4.5 billones de años se dice mil millones o billones o tanto fácil no entendí mami porque estaba cerrado tu micrófono en esas cifras ya nos perdemos creo que son millones pero son millones la idea es mil millones de años mil millones y ahí el arqueano aquí va la solidificación en el primero ahí va el 70% de la masa de los continentes surgen los océanos la vida incipiente organismos anaeróbicos que vivían sin necesidad de oxígeno de oxígeno metano hidrógeno unicelulares las algas azules 3,8 billones o mil millones de años en este periodo esta es la era precambriana ahí nosotros vamos viendo el paleozoico aquí abajo sería en este periodo de famerozoica que creo que está dentro de la precambriana el cambriano son cuatro continentes rocas nuas llevó 544 millones de años y aquí vamos a ver la explosión cambriana peces esponjas corales y moluscos todos los animales que van surgiendo aquí precursores de los vertebrados son organismos marinos en este periodo pero si vamos más adelante vamos a ver esto es lo que he enseñado ahora mismo vamos a ver no vamos a ver todo esto porque no es el propósito pero para ver el tiempo que lleva mira aquí este periodo va a ser 505 millones de años el ordoviciano va a formar el océano al norte la tierra al sur surgen los invertebrados marinos y que dominan este periodo si loriano aparece cristiano del crimen primeras evidencias de vida terrestre surgen las primeras plantas vasculares y entonces es 440 millones de años para esto el devoniano llevó 410 millones de años que fue eso el ratón aparece en este intervalo entonces tengo que ah salió carbonífero 360 aquí son las grandes florestas y plantas las samambayas es de donde va a surgir el carbón después también permiano insectos réptiles la pangea pregunta será que hubo esto 286 millones de años la pangea dice respecto a a un continente inmenso inmenso que sería un continente solamente uno no muy grande muy grande y cercado de agua pero es una teoría viste no podemos mesozoica el triásico réptiles dinosaurios cuadrúpedes 245 millones de años aquí sería el jurásico el jurásico park viene de este periodo jurásico aquí entonces según esta teoría la pangea se divide en laurásia y laurásia y gojuana no sé qué sería aquí y entonces vienen plantas con flores los dinosaurios en la tierra los piterosaurios en el aire volando los plerosaurios en el mar y las primeras aves y mamíferos los dinosaurios más evoluidos inteligentes 208 millones de años el cretáceo la migración de los continentes él eh habría caído un meteorito en Yucatán y ahí van a ver que él era formado por Iribio 146 millones de años esta este meteorito debe de haber causado un tremendo trastorno en la atmósfera y todo más no paleoreno aquí nosotros vamos ver 65 millones de años vean como el terciario va disminuyendo cada vez más el tiempo eh el paleoceno mamíferos pequeños y medianos y las aves y eoceno mamíferos carnívoros el oligoceno las en en australia se separa de la antártida índia se une a la asia las américas del norte y del sur se aproximan los elefantes y caballos aparecen y las gramíneas también mira que interesante las gramíneas que dan alimento a los elefantes y caballos neoceno mioceno mamíferos rinoceronte gato mira el gato cuando va a aparecer el camello el caballo incluso los simios los simios aparecen aquí en neoceno el plioceno américa se unen por el istimo del panamá el primer hominidio el australopiteco va bien va a aparecer aquí en este periodo y ahí entonces el cenozoico cuaternario 1,8 millones de años mira que el tiempo ya se disminuyó mira cuánto ha disminuido el tiempo pleistoceno homo sapiens convive con el homo neandertal lensis el homo sapiens sobrevive a la última glaciación y se torna la especie dominante holoceno era del hombre y ahí vemos el australopitecos el homo habilis el homo erectus el homo sapiens neandertalensis y el homo sapiens sapiens mira la diferencia de las figuras el sapiens sapiens ya sabe hacerse alguna cosa para proteger los pies ¿está bien? aquí aparecen los primeros objetos considerados de arte que ellos no eran arte ellos hacían pero también hacían collares ya se suponía que los hombres confeccionaban para dar a las mujeres ya agradaban a las mujeres en el tiempo ¿eh? ¿qué dice el espiritismo? era justamente lo que estábamos tratando ¿no? entonces vamos allá alguna pregunta que aparece aquí para vosotros algunas cosas ponemos de curiosidad ¿no? pero he interrumpido stop share ahora sí ahora los veo todos nada de preguntas mamá voy a seguir está todo el mundo muy calladito muy calladito está entonces vamos a ver ¿qué es lo que dice el espiritismo? ¿qué dice el espiritismo? el espiritismo André Luiz pone en ¿cuál es? ¿em? entre dos mundos evoluciona en dos mundos ¿no? sí no no diligenciamos no deseamos de modo alguno explicar la génesis del espíritu porque eso por en cuanto implicaría arrogante y pretenciosa definición del propio Dios cuando entendamos el origen nuestro entenderemos Dios nos falta el sentido para esto como está en el libro de los espíritus André Luiz nos pone esto ¿no? pero en la revista espírita de julio de 1868 dejemos a los materialistas estudiar las propiedades de la materia tal estudio es indispensable y será hecho al espiritualismo el espiritualismo completará el trabajo en lo que le cabe y en la revista espírita de este mismo año julio de 1868 Allan Kardec va a decir aceptemos las descobertas de la ciencia y no nos inquietemos con sus conclusiones absolutas porque una vez demostrada su insuficiencia para todo resolver las necesidades de una lógica rigurosa llevarán a la conclusión forzosa obligatoria por la espiritualidad no habrá como huir de esto Allan Kardec dice así y siendo la propia espiritualidad general incapaz de resolver los inúmeros problemas de la vida presente y futura será encontrada la única llave posible en los principios más positivos del espiritismo entonces entonces que nos dice el espiritismo en la génesis el fluido universal es la substancia primitiva materia elementar donde residen todas las fuerzas y la a partir de la cual son creadas hechas todas las demás cosas pues es susceptible de innumerables combinaciones o sea hay un único principio está bien el fluido universal está en la génesis capítulo 6 y tem 7 10 y 17 también nos va a decir en en André Luiz yo creo que es evolución en dos mundos tal vez el fluido cósmico es el plasma divino austo del creador o fuerza nerviosa del todo sabio en este elemento primordial vibran y viven constelaciones y soles como peces en el océano océano en Dios nos movemos y existimos Pablo Atos capítulo 17 versículo 28 en Dios nos movemos y existimos decía Pablo ya en Toses mira cuando yo veo las afirmaciones de Pablo en sus cartas yo me pongo a pensar que este espíritu tiene una evolución que no fue por nada que Jesús le eligió como el vaso el vaso elegido ha dicho que fue a buscarlo allá dentro del farisaísmo y no fue a buscar otro fue a buscar él este hombre entendió como nadie ni mismo los discípulos han alcanzado tan profundamente la enseñanza cristiana como Pablo ha alcanzado en Universo y Vida del Espíritu Aureo Medio Hernani Santana encontramos esta afirmación hay tres momentos decisivos y divinos en que el transformismo evolutivo asinala triunfos definitivos el del surgimiento de la materia el del surgimiento de la energía y el del surgimiento del principio espiritual todo bien la dualidad de la materia la materia y la energía y el espíritu existen dos elementos generales en el universo la materia y el espíritu y arriba de todo Dios el creador y padre de todas las cosas el libro de los espíritus cuestión 27 el surgimiento de la materia para el espiritismo la energía creadora que es materia prima substancial es la emanación divina primaria universo y vida también en el capítulo 3 Atrios de la protociencia es el título del capítulo y en este mismo libro energía y materiales es materializable materializable no sé si puede decir en español la energía se materializa y la materia es desintegrada en energía toda materia en cualquier de sus estados relativos es solamente energía condensada o más simplemente apenas energía formada de moléculas que se constituyen de átomos bueno voy voy a a a poneros una cosita aquí está en universo y vida también pero está en la grande síntesis de pietro balde no estoy recomendando otros libros de pietro balde pero recomiendo si queréis leer la grande síntesis está bien la materia es una ilusión total ilusión ¿saben por qué? es la energía condensada ¿saben cómo la energía se condensa? por velocidad lo que nosotros consideramos sólido sólido agua vidrio está así porque está en un estado de velocidad tan grande tan grande que nosotros lo percebimos de esta manera hay huecos aquí en el vidrio espacios entre los átomos que nosotros no vemos todo bien el agua es un otro estado del mismo fluido no es vidrio es agua pero el vidrio viene de qué de la arena cuando se disuelve la arena se convierte en vidrio bueno todo es transformación es por esto que dijo la voz de él nada se creía nada se pierde todo se transforma cierto vamos a ver hay alguna duda por ahí mami nada está todo el mundo a tonito escuchando yo tengo yo tengo nos quedan 15 minutos para terminar no entonces maria clare quiere la verdad no sé mucho cómo plantearla pero a veces a veces los términos enredan principio universal principio cósmico aclaración por favor perdón pongo otra vez sí que a veces los términos confunden si es el fluido cósmico si es universal muy bien excelente pregunta yo también tenía la duda y hubo un tiempo que yo pensaba por qué kardec utilizó los dos si uno es sinónimo del otro y un día estaba escuchando una charla de Andrés Siquiera Andrés Siquiera es un cráneo es muy inteligente y él estaba haciendo la la conferencia y naturalmente él puso fluido universal presente en todo el universo fluido cósmico lo que dice respecto a cada planeta el fluido que está es el mismo fluido mismo fluido pero cuando está en el ambiente del planeta donde las cosas ocurren se transforman incluso nuestro propio perispíritu es sacado de este fluido este es fluido cósmico está bien está circunscrito a un espacio digamos así el otro es universal está presente en todo el universo entonces él es universal y él es cósmico porque cuando dice respecto a cada mundo tenemos un fluido cósmico propio de aquel mundo está bien es como yo he entendido no se ha entendido mal y alguien tiene más información por favor auxílianos es como a pedir del hombre auxílame en mi en mi poca fe yo creo señor pero auxílame en mi poca fe yo digo así yo comprendí pero señor auxílame en mi poca capacidad de comprensión vamos allá muy buena pregunta alguna otra bueno entonces estamos comentando que la materia ella es y aureo y su voz aureo en el libro que hemos dicho hace un poquito universo y vida y su voz en el libro que es ay Dios mío se fue hablé hace un poquito ya ya vuelve entonces en estos dos libros aureo y su voz dicen más o menos esto la materia es dinamismo incesante es la velocidad que llena las inmensas extensiones de espacio en que las unidades mínimas se mueven el átomo es un vórtice en la substancia no existe materia hay tan solamente movimiento la diferencia entre materia y energía consiste tan solamente en la diversidad de dirección del movimiento rotatorio cerrado en sí mismo en la materia ondulatorio de ciclo abierto y lanzado en el espacio en la energía en el principio era el movimiento el movimiento se concentró en materia la materia de la materia nació la energía y de la energía emergirá el espíritu ¿está bien? ¿quieren cosa más clara que esto? es hasta donde nosotros podemos llegar para comprender de dónde ha surgido el espíritu el principio espiritual viene de esta transformación la materia se convierte en energía y de la energía va a emergir va a emergir va a surgir el principio espiritual entonces que va ¿no? muy bien ahí hay explicaciones más técnicas nos quedan pocos minutos yo quiero saber si alguien tiene alguna duda de lo que hemos puesto la idea era la evolución del principio espiritual ¿cierto? del principio inteligente y entonces hablamos Sí, perdón Carlos Edith solamente comenta en el chat que en el libro La Génesis también el fluido cósmico se le llama éter Sí se compara con lo que se decía antiguamente éter no se utiliza más la palabra pero no corresponde naturalmente al éter muy bien Ok ¿hay alguna duda ahí? Ahora yo voy a hacer la pregunta y vamos a cerrar con esto estamos viviendo una dicotomía estamos submersos en la materia la propuesta es estar en el mundo sin ser del mundo como Jesús nos propuso yo voy a hacer la pregunta que ya hice otra vez no quien ya escuchó va a saber cómo responder ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Todos saben la respuesta ¿no? Cuando alguien pregunta ¿Quién eres tú? ¿Qué respondes tú? Esto mismo Yolanda yo respondo que soy Carlos Campetti ¿cierto? Pero yo estoy respondiendo conforme el mundo me enseñó y yo no encuentro otra forma de decir pero yo no soy Carlos Campetti ¿Quién eres tú? Yo tengo que responder Carlos Campetti porque esta es la persona que en este momento todos ven pero ahora vamos a hacer la otra pregunta ¿Qué eres tú? ¿Qué eres tú? Es por esto que Kardec no preguntó ¿Quién es Dios? Preguntó ¿Qué es Dios? Y es por esto que Jesús fue a enseñar a la mujer samaritana que quedó una lección magnífica fue para una mujer que ni era contada entonces me encanta Jesús me encanta él fue él no respetaba estas convenciones ninguna estas tonterías nuestras él fue a hablar con la mujer y dice llegará el día que el hombre no adorará a Dios ni en el templo ni en el cerro lo adorará en espíritu y verdad porque Dios es espíritu entonces ¿Qué eres tú? podemos responder en coro empieza con él y termina con espíritu ¿cierto? entonces ¿qué eres tú? espíritu esencia divina vamos a poner atención en esto todas las veces que me reto con mi persona con Carlos Campetti pierdo el rumbo pierdo tiempo me desgasto me pongo nervioso me pongo sin saber para dónde ir pero cuando yo miro con la esencia con el interés del espíritu que está en este mundo pero no no es no es de él entonces las cosas se aclaran se calman ya no hay no hay más perrengue no hay más por qué estar ahí agitado y tal y vemos que no hay por qué estar perturbando a los otros porque nuestro nuestro desequilibrio perturba a los demás y principalmente sintonizamos con otros desequilibrados y ahí formamos grupos de perturbados la idea en sin fronteras es formar un grupo de que vamos liberándonos de nuestra perturbación para ser grupo de trabajadores en el campo del bien cierto y para terminar estamos tratando de la evolución del principio espiritual que somos nosotros también fuimos principios espirituales hoy pero esto puede evolucionar en un otro trabajo que trata de la evolución del del espíritu ya en la fase posterior como espíritu bien pero de todas maneras yo voy a hacer la pregunta ¿por qué Dios te creó? ¿por qué fuiste creada por Dios? ¿o tienes dudas si fue Dios que te creó? si no tienes dudas entonces ¿por qué Dios te creó? ¿por qué Dios creó el perrito que Jesús Salazar pone aquí en la foto pero ¿por qué Dios te creó? ¿sabes la respuesta? puedes decir ¿qué es lo que sientes tú? ¿qué te parece? ¿por qué Dios te puso aquí en este mundo? hay respuesta José Luis respondió alguna cosa ahí José Luis dice que fuimos creados para cumplir las leyes divinas muy bien muy bien ¿qué es el bien? es justamente el cumplimiento de las leyes divinas ¿qué es el mal? es el alejamiento cuando nos alejamos no cumplimos las leyes divinas hacemos el mal el mal no es creación de Dios es nuestro pero más si Dios me creó entonces Dios indirectamente está creando el mal no no quiero transferir tu responsabilidad para otro ni para Dios la responsabilidad es de cada uno cuando hacemos mal somos responsables porque está en nuestra conciencia la ley divina que dice que yo ame a mí semejante como a mí mismo y a Dios sobre todas las cosas está en mi conciencia yo puedo no tener religión pero esto está en mi conciencia si me sumerjo hacia adentro yo encuentro esto ahí está ahí en todos nosotros ¿todo bien? entonces Dios nos creó para ser perfectos para ser perfectos ahí viene la perfección relativa que nos es posible alcanzar pero no nos preocupemos con esto es para ser perfectos y para ser felices ay Señor pero no sabemos la expresión de la felicidad es por esto que está en el Evangelio según el Espiritismo yo decía que era en el Evangelio de Cristo pero no está en el Evangelio según el Espiritismo la felicidad no es de este mundo porque este mundo no tiene base para proporcionar la felicidad soy un principio inteligente en desarrollo alcancé la condición de humanidad pero no puedo acomodarme aquí porque mi destino es alcanzar la condición angelical este es mi destino ¿qué estoy haciendo para esto? y esto es una cuestión de cada uno con su propia conciencia ¿qué es lo que cada uno de nosotros está haciendo? ¿me estoy mirando hacia los demás y creo que yo soy mejor que los otros? ay que Dios no me permita nunca más tener esta ilusión ¿está bien? ok entonces cinco minuticos para cierre muchas gracias por la atención de todos el asunto no se agotó como yo he dicho al comienzo no se agote este asunto que este es amplísimo y bueno queremos agradeceros a todos la participación ¿verdad? que ha sido muy ameno Carlos como siempre el trabajo es fantástico honestamente es fantástico y ya solo queda pues eso agradeceros vuestra presencia y participación y emplazaros para el próximo viernes que tendremos como es de costumbre ¿no? un coloquio en el que tendremos como invitados a nuestros queridos amigos Regina Valdovino y José Vázquez que tratarán el tema los obstáculos oportunidades de servicio así que os invitamos a participar a presentar dudas preguntas todo lo que se os ocurra para poder bueno enriquecer el trabajo como siempre ¿no? muy agradecidos a todos os enviamos un abrazo enorme del Centro de Estudios Espíritas Sin Fronteras y emplazaros como siempre a participar siempre que queráis aquí estamos para vuestro servicio de Estudios y enriquecer Gracias.